Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Si estás por iniciar tu carrera de streamer, youtuber, querés hacer podcast o simplemente hablar por Discord con tus amigos, seguramente quieras saber cuál es el micrófono con mejor relación calidad-precio y por supuesto que tenga RGB. Uno de los más populares es el Quadcast S de HyperX, que tiene buena calidad de sonido, buenos materiales e iluminación RGB, aunque con un precio que no es tan bajo. Pero el día de hoy te traigo el que, para mí, puede ser el sustituto perfecto de este modelo, ya que no solo es casi idéntico en apariencia y prestaciones, sino que además te incluye el brazo metálico para agarrarlo a tu escritorio. Y como si fuera poco, todo esto por menos de la mitad del precio. Así que ponete cómodo que hoy vamos a analizarlo en profundidad, veremos sus pros, sus contras y si realmente vale la pena comprarlo o conviene más, no sé, usar un celular con una media arriba para grabar el audio. Pero antes, unos mensajes. Si no querés que los virus acaben con tu PC, no descargues software pirata. Mejor visita KissFan.com y aprovecha los increíbles descuentos en licencias OEM que tienen este mes para vos. Comprar es muy fácil y seguro. Simplemente entras al link que te dejo en la descripción, seleccionás la licencia que necesites, la agregás al carrito e ingresás uno de estos dos códigos de descuento exclusivos. Lo aplicás y mira, estoy llevando dos licencias originales por solo 7,59 cada una. Baratísima. Por último, completás con tus datos, abonás con tu tarjeta Visa o Master o con tu cuenta de Paypal, opción que te recomiendo, y enseguida te llegará un mail con la confirmación de pago y minutos después la licencia original escrita justo acá. La ingresás en tu PC y listo. Ya tenés Windows activado legalmente por muy poco dinero y además te queda una licencia extra para usar en otra compu. Nada mal, ¿no? Bueno, muchas gracias HisFan, ahora sí, empecemos. Hace apenas unos días, nuestros amigos de Fifine me enviaron esta pedazo de caja que contiene el micrófono AmpliGame A6T, hecha en cartón duro de calidad normal, impresa a color y con terminación medio mate. Por arriba tenemos en grande una imagen del micrófono que se ve muy copado, la marca, serie y modelo. Nos dice que sirve para streamear, hacer podcast o grabar videos, es plug and play, tiene teclas y lo más importante de todo, tiene RGB. Alrededor de la caja tendremos el modelo, serie, el contenido y los colores disponibles. Finalmente en el reverso tendremos otra imagen del micro en un setup gamer y 6 de sus principales características que en instantes veremos. Levantando la tapa nos encontramos con el manual de instrucciones que viene en formato de hoja plegada, impreso a color y escrito únicamente en inglés. Por debajo de esta plancha de espuma nos encontramos con el micrófono y sus accesorios perfectamente encastrados y protegidos con esta gruesa espuma semidura, lo que nos asegura que el producto llegará en las mejores condiciones posibles, algo que la verdad se super agradece. Por un lado tenemos el micrófono que se siente liviano pero muy bueno, ya lo veremos, el filtro antipop para que no se sientan los soplidos o los golpes cuando pronunciamos la letra P, por ejemplo, un cable de USB A a USB C de 2,5 metros de muy buena calidad, agarrado con un velcro con la marca Fifine y con los contactos internos dorados, y esta C que es nada menos que el soporte para agarrar el brazo del micrófono a nuestro escritorio. Y debo decir que la calidad también es muy buena, ya que tenemos una estructura hecha en aluminio pintado, el tornillo, el plato y la manija son de acero, y le colocaron goma y plástico en las zonas de roces para evitar rayaduras y mejorar el agarre. Cielos, que macizo! Finalmente, en la planta baja de esta mega caja, tenemos también protegido con espuma semidura, el brazo que mantendrá a nuestro Fifine A6T suspendido a la altura que queramos. Este brazo, si bien es liviano, creo que tiene el equilibrio justo entre costo y calidad-resistencia. Mira, todos los tornillos, las tuercas y los enganches para los resortes están hechos en acero, ya que no se deben aflojar ni falsear. Las mariposas de plástico que uno ajusta y desajusta todo el tiempo, y a veces pasándose de fuerza, tienen las roscas de bronce que es más resistente. Luego el tornillo para el micrófono y su adaptador son de aluminio porque el micrófono no pesa tanto, y por último, las varillas y las articulaciones de brazo que solo tienen que mantener al micrófono levantado, son de metal no muy grueso, pero que cumplen perfectamente su función, y hasta le pusieron en las puntas unas tapitas de plástico para mejorar la terminación. Me encantó. Bueno, hasta ahora, la apariencia del micrófono y sus accesorios se ven muy buenos, pero... ¿qué tal serán sus especificaciones? Vamos a verlo. Estamos ante el Fifine AmpliGame A6T, que es un micrófono del tipo condensador, con una respuesta de 60 Hz a 18 kHz, y patrón polar cardioide. Ya veremos qué significa eso. Posee un potenciómetro para regular la sensibilidad del micrófono, un botón táctil para mutearlo, y un conector USB tipo C, que servirá para alimentarlo con 5V y 80 mA, y para transmitir el sonido en formato digital a nuestro dispositivo. Viene montado sobre una base con 4 amortiguadores de goma, incluye un filtro anti-pop, y, por supuesto, tiene luz RGB que cambia de tono automáticamente. Es compatible con Mac, Windows, Playstation 4 y 5, pesa armado unos 600 gramos, y viene en 4 colores, blanco, negro, azul o rosa. Comenzando con la apariencia, vemos que este micrófono cuenta con un diseño sobrio, atractivo, y con esa onda gamer que tanto nos gusta. Por debajo tenemos esta base con 4 amortiguadores de goma que lo mantendrá suspendido, y evitarán que las vibraciones del escritorio se transmitan directamente al micrófono. Estas gomitas son muy fáciles de conseguir, ya que son los O-rings de goma que venden en cualquier ferretería. Así que si un día se estiran o se cortan, puedes comprar las 4 por muy poco dinero. Luego tenemos esta pieza móvil para acoplar el micrófono al soporte mediante una rosca de aluminio, y que dispone de una mariposa con tornillo y roscas metálicas para fijar la inclinación. Y finalmente llegamos al micrófono, que como vimos antes, capta el sonido con el patrón polar cardioide, o sea, en forma de corazón. Esto quiere decir que todo el sonido que esté en el frente del micrófono, o sea, donde estaríamos nosotros hablando, lo va a captar sin problemas, pero el sonido que está del lado opuesto, no lo tomaría. De esta forma, nuestra voz se escucharía más nítida, y con menos ruidos de fondo. Bueno, este micro está compuesto por un potenciómetro para regular la sensibilidad en la parte inferior, por detrás únicamente un conector USB-C que nos dará una instalación más limpia y sencilla, por arriba un botón táctil para silenciar el micrófono y apagar el RGB al mismo tiempo, y alrededor dos rejillas metálicas con un filtro de espuma blanca que se iluminarán cuando lo encendamos. Ya lo verán. Además de ese filtro, recordemos que incluye este filtro antipop con una carita sonriente típica de Fifine, que evita que se escuchen el viento de la nariz y la boca, los golpes de aire cuando pronunciamos la letra P, por ejemplo, y se va a encargar de atajar toda nuestra saliva, casi tan bien como ataja pelotazos, el Diu Martí. Esto no lo puedo creer todavía. Bueno, tanto el micrófono y su filtro antipop, como la base y la pieza móvil, están construidas con plástico, a mi parecer, de calidad normal a buena, y es que se ve con buenas terminaciones, resistente para el uso normal, y no le veo ese brillo característico que tienen los plásticos de pésima calidad. Bueno, ahora sí, vamos a hacer unas pruebas que ya quiero ver si es tan bueno como parece o si no es más que una engaña pichanga. ¿Me acompañas? Bueno, tenía pensado salir en el video para demostrarles que mi voz la estoy grabando con este micrófono, pero los que me siguen saben que mis pruebas son completamente reales y los que me están siguiendo ahora, bueno, ya lo saben. Estoy haciendo las pruebas a una palma de distancia, como recomiendan, con el filtro antipop puesto para evitar que los soplidos de la nariz y la boca o cuando pronuncio la letra P se escuche en el micrófono y con la sensibilidad a la mitad seteada con este potenciómetro, que podemos mover a la izquierda a una sensibilidad más baja y lo movemos a la derecha a una sensibilidad más alta, ahí se tiene que estar escuchando mucho más fuerte. Yo lo dejo en la mitad. Bueno, tres puntos, tres detalles que le encontré a este micrófono son, por un lado, el botón táctil para anular el micrófono, que si lo apretamos y si lo volvemos a apretar, ahí sí se escucha, funciona perfecto, pero las luces RGB se van a apagar sí o sí cuando apaguemos el micrófono, o sea, no podemos dejarlas encendidas o apagadas cuando queramos ni tampoco le podemos cambiar el color a los LEDs. Por otro lado, el potenciómetro de la sensibilidad no tiene una escala visible que me muestre dónde está situado el potenciómetro, entonces no sé si mi voz está saliendo fuerte o está saliendo baja. Y eso nos lleva al punto número tres, y es que este micrófono no tiene una salida de audio para monitorizar mi voz, así que no solo sé si mi voz está saliendo baja o fuerte, sino que tampoco sé con qué calidad se está escuchando. Ustedes me dirán si se está escuchando bien o más o menos. Igualmente, debo decirles que hice trampa y el micrófono ya lo probé antes, y la calidad realmente es muy buena. Igualmente, si quieren que la voz tenga más cuerpo, si quieren alzar los graves y los agudos, simplemente descargando el Audacity, que es un programa gratis, con una simple opción que es para aumentar los graves y los agudos, pueden transformarla de esto en esto. Acá el editor, que soy yo pero en el futuro, lo va a estar modificando, y se va a estar escuchando así, mucho mejor, con más cuerpo la voz, no tan plana, y un poco más claro. Bueno, pero este micrófono será tan sensible y tendrá tanta buena calidad como para hacer ASMR. ¿Preparando mates? Vamos a probarlo. Un minuto más tarde. Un minuto más tarde. Más rama fea. ¿Promeas? Tenemos un micrófono con buena calidad de sonido, buena apariencia, buena relación precio-calidad de materiales, su única conexión USB que evita interferencias de audio y facilita el cableado, el potenciómetro para regular la sensibilidad, el botón táctil para mutear el micrófono, su brazo metálico bien construido para el precio que tiene, su base con amortiguación de goma para que no se transmitan las vibraciones, el filtro anti-pop y, obviamente, el viejo y confiable RGB que convierte a gamer lo que se te ocurra. Decime si esta vela no es re-gamer. Como contras, tenemos, por un lado, la iluminación que no se puede dejar fija en un solo color ni apagar sin tener que mutear el micrófono, por otro lado, que no tiene salida de audio para saber cómo está saliendo el sonido mientras hablamos, y por último, que es más un detalle, no tiene una escala que me muestre con cuánta sensibilidad estoy usando el micrófono. Como conclusión, si estás empezando a hacer contenido o buscas un micrófono gamer que tenga buena calidad de sonido, buena calidad de materiales, RGB y soporte metálico para sujetarlo al escritorio y usarlo de una forma más cómoda, creo que por este precio, el AmpliGame A6T de Fifine puede valer la pena. Ten en cuenta que si buscas uno todavía más barato, puedes elegir la versión A6B, que es exactamente el mismo micrófono, pero que trae un pequeño trípode en vez del brazo metálico que vimos hoy. Y como siempre en la descripción, te estaré dejando todos los enlaces de la tienda oficial. Si te gustó el video, y si no también, suscríbete, dale like, compartilo y comentalo. Seguime en las redes sociales, en Facebook Gran Bogda, en Instagram Gran Bogda y en YouTube Gran Bogda. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!